¡Suscríbete al canal! que sería el sexto, no lo será muy bien pero venga, vamos a entrar sin más dilación no sé por qué está tan mamadísimo el volumen igual lo tenemos que bajar un poquito y nada, darme un segundo que vamos a... voy a compartir el directo un segundito, chicos, voy a compartir el directo y hacer estas cosillas que hay que hacer vale, perfecto, chicos darme one moment, please vaya hambre vale, aquí está el directo, perfecto y ahora lo compartimos vale vale vale, ya estaría, chicos genial, genialísimo vale, tengo por aquí los comentarios por si comentáis algo para leerlos y estas cosillas darme un segundo ¿hola? porque esto no funciona ¿hola? bueno, a ver si me deja leer los comentarios, chicos porque no me está dejando y no entiendo el por qué ahora vale, vale perfecto, chicos pues ya los leo para si me ponéis cualquier cosa estamos Cisco y yo en el server bueno, se acaba de ir parrula y voy a bajar el volumen porque creo que está súper mamadísimo, ¿no? no, pues lo tengo como siempre bueno, voy a dejarlo así porque es como siempre está bien y nada, chicos estamos por aquí os tengo que contar novedades vale ayer de noche me metí porque me habían puesto una mina me habían puesto una mina en, bueno, no sé en qué bloques si en tierra, piedra o lo que sea pero esta parte del techo estaba toda rota con lo cual tenía mi casa que obviamente me podrían entrar y hacer cositas malas en la casa ¿qué pasó? nadie me entró nadie me robó y si entraron por lo menos no han robado con lo cual se rolea de puta madre así muy bien por los que estamos en el server no sé quién me puso la mina lo desconozco totalmente y aquí en el y en esto o sea, como podéis ver sigue todo igual, ¿no? no me han robado ni nada por lo demás o sea, ¿qué os tengo que contar? me metí ayer obviamente a reparar eso que os conté del techo y pasó una cosa, chicos oye todo bien, ¿no? sí, en teoría sí pasó una cosa, chicos y dirás tú ¿qué ha pasado, Saúl? cuéntame usted ¿qué ha pasado? he estado roleando con estuve roleando con con Aitami y me estuvo diciendo que bueno, luego se lo ponemos me estuvo diciendo que aquí en el directo lo estuve mirando y que aquí tenía piedra y era verdad no lo había hecho de madera lo hice de madera cuando vi que Aitami me entró en casa ¿qué pasa? que entonces vi los directos y sí mi casa no era inexpugnable me podía entrar y lo hizo con lo cual no es denunciable con lo cual vale le damos le admitimos pulpo como animal de compañía a Aitami por ahí bien lo segundo que os quiero comentar como regalo como compensación Aitami me ha dado esto que vais a ver ahora mismo chicos universal block reinforced con lo cual podemos reenforzar toda la casa ya toda toda la casa para que nadie nos entre eso es lo que vamos a hacer hoy antes de nada vamos a la coparrula vamos a la coparrula a ver que puedo poner vale vamos a ir para allá chicos vale diréis ¿qué idea es la que le quieres comentar? vale a ver sabéis que yo estuve buscando cactus para hacer tinte verde para el decocraft vale hasta ahí bien en el directo he investigado lo que viene siendo todo esto y no he encontrado desierto con lo cual les voy a preguntar si que hacer si la opción de que ellos pongan en el mercado cactus o por el contrario seguir buscando desierto entonces me gustaría preguntarles eso si que es mejor hostia vaya la que le han liado a Rubén vaya la que le han liado a Rubén vaya la que le han liado a Rubén madre mía cuando cuando se conecte va a flipar bueno chicos a lo que iba vamos a preguntarle eso a Parrula y demás luego nos metemos al server discord que me imagino que estará por ahí por discord así que venga vamos para allá y a ver que les parece la idea bueno espérate voy a mirar antes a ver no vaya a ser que lo hayan puesto ya y quede mal vale aquí no montura hay monturas que bien azulejo no no es no es cactus voy a mirar antes porque igual lo han puesto y quedó fatal sabes lo que te comento bola de slime cactus seed no sé si me vale esto voy a preguntarles no obstante voy a preguntarles no obstante si me vale ese tipo de cactus porque no es el de minecraft minecraft entonces voy a preguntarle a ver estaba en la comisaría si no me equivoco habían dicho o en el juzgado hola parrula hola parrula no te veo el nombre joder no sé qué estoy haciendo coño a ver voy a ver si están en discord claro es que no estoy conectado ni a discord vaya f ah vale sí ha entrado en discord vale vale coño qué ha pasado no me voy a meter en la cárcel no no vale vamos para la sala de interrogatorios no sí no es nada brutal pero bueno ah vale para la sala de discord vale sí 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 hola 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 vale un segundo un segundo un segundo un segundo tranquilo no hay ningún no hay ningún delito vale está vale me escucháis no sí sí dónde estáis ahora mismo abajo 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 por favor señor entre al ascensor y abajo por favor a ver si me deja ya estoy vale sigan sigan por favor paso siéntese bueno aquí estamos ahora en la sala de exploración nos ha informado que usted ha puesto cuatro minas pues inocente eso es lo primero comentanos que querías comentar vale nada era una tontería era para preguntaros que si es que había ido al mercado y en el mercado no vi nada o sea no vi cactus y os quería comentar que que opción podríamos hacer que si poner algún tipo de cactus o algo para comprar en el mercado o por lo contrario que si puedo descubrir mapa que si puedo irme por ahí hay semillas hay semillas de cactus vale es que es que viniendo para acá lo acabo de mirar por si metía la pata y vi que era la semilla pero que era de otro mod aun así vale igual como cactus ¿no? si vale vale no era vale ya solo hablamos ya nosotros de que no había cactus claro 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 era por eso era porque quería hacer tinte verde para el decocraft y tal y como no había cactus por aquí ni desierto ni nada pues iba a comentaros que si podíais poner semilla o algo pero bueno si la hay ya perfecto era solo eso yo creo yo creo que si vale yo planteé una y me valió ah vale vale perfecto pues entonces voy a voy a ir a comprarla y ya y ya lo planto en arena ¿no? me imagino si vale perfecto ¿algo más? vale vale voy a disfrutar de las vistas del interrogatorio sigo diciendo que la cárcel está muy currada sí 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 pues nada perfecto era eso solo te salió mal el tiro venga chicos me salgo vale hasta luego vale vale pues ya está chicos perfecto me querían hacer una pequeña encerrona ahí me querían hacer una pequeña encerrona ahí que si puse cuatro minas je je yo si algo soy de momento de momento porque algún día jugaré algún día jugaré si algo soy de momento es tranquilo algún día jugaré un poquito tontearé pero de momento soy tranquilo de momento paz y amor luego ya en un futuro ya otro gallo cantará pero de momento quiero paz y amor y el plus para el salón así que obviamente yo de minas todavía nada todavía voy a decir todavía no sé quién habrá puesto las minas a Rubén por ejemplo no sé quién se las habrá puesto pero yo no he sido vale bueno y aquí pues me han puesto alguna mina también por lo que se ve vale vamos a comprar chicos vamos de compras por cierto también me gustaría coger lana y hacerme una cama bastante importante vale a ver si dormimos chicos y continuamos con lo que queremos hacer hoy perfecto buenos días por la mañana vale vamos a hostia no me fijé con que se compraba bueno voy a coger hierro por lo que hierro y oro por si acaso vale con esto yo creo que estaría bien no creo que necesite otra cosa es que necesitamos cactus chicos a ver si antes de que acabe el episodio que hoy va a ser más corto de lo normal metí la contraseña del otro lado pues lo dicho a ver si conseguimos conseguir ya algún tipo de de cosa para decorar la casa algún tipo de decoración con cactus con lo cual vamos a comprar a ver que hay vaya la que alarmaron a Rubén madre de vida y luego también luego quiero hacer muchas cosas vale tranquilo hacemos monos luego os quiero enseñar también la casa que de como se llama de de Yandri que ha entrado otro integrante más en el en el server y sería el hombre una mochila también estaría bien una mochila no estaría mal vale pero es aquí arriba semillas vale cactus vale era con oro perfecto tenemos semilla de cactus igual compro dos voy a comprar dos así plantamos un poquito más rápido algo más hombre el tinte verde obviamente no lo voy a comprar aquí disfraces hay bastantes oh de Venom que guapo tío un disfraz de Venom que pasada de de ay mi Iron Man ay my 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 Iron Man que pasada tío de tortugas ninja y todo hostia este es de de Zelda ¿no? creo que sí esta es la de Vegeta así culpan a Vegeta oye pues estaría guay estaría guay que hacer algo tío algo macabro y luego decir ah yo no he sido ha sido Vegeta que ha traído un server hostia mola 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 hombre gato que tal que tal don gato vale pues madre mía la que la han armado a Rubén de verdad cuando se conecte se va a llevar una sorpresa muy grata pues vamos a a plantar chicos vamos a plantar vamos a plantar vamos a plantar eh ok 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 vale para plantar necesito más arena que voy a ir allí a coger esa es la casa de Yandri esa sería luego vamos allá y os la enseño mejor y bueno vamos por partes como dijo Jack el destripador vamos a ir cogiendo esta arena poquito a poquito tengo otra pala por aquí así que sin problema vale yo creo que con esto de arena ya tiene que estar bastante bien vale ya de sobra con esto ¿cuánto tenemos? si 25 bloques ya de sobra de sobraditos así que venga vamos para allá cruzamos otra vez el lago chicos y vamos a hacer cosillas lols venga vamos a plantar las semillas tío que que nos viene necesitamos trigo urgentemente perfecto vale y ahora ponemos aquí la arena creo que así vale creo que así vale perfecto y ahora metemos esto aquí hola ah tiene que ser no vale no tiene que ser cada dos vale bueno te lo admito como animal de compañía pulpo vale pues veremos a ver si crece chicos el cactus me pincha ya hola no no de momento no me pincha ok vamos a coger las zanahorias también y vamos a plantarlas un poco aquí ahí 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 y aquí alguien saltó aquí alguien saltó porque eso no estaba así perfecto chicos genial estupendísimo pues estamos avanzando de lujamen vale vamos a dejar las cosas aquí y vamos a empezar a reforzar la casa la quiero bien reforzadita y si aquí tengo que interactuar perfecto dejamos esto por aquí dejamos el hierro y santas pascuas yo creo que ya estaría esto por aquí esto por acá esto por allá la arena por el otro lado perfecto y tenemos el reinforce con lo cual vamos a reforzar chicos para reforzar se puede reforzar la se puede reforzar la piedra pero tendría que quitar todo con lo cual puedo reforzar vale si al reforzarlo sale como más oscuro pero bueno con lo cual esto ya es inesponable sale más oscura la madera no es que me simpatice mucho pero bueno coño así más rápido y santas pascuas vale ahí con lo cual yo ahora si intento picar esto en el fondo Aitami nos ha hecho un bien en el fondo Aitami nos ha hecho un bien muy preciado en el fondo Aitami lo ha hecho muy bien no sabe la alegría que me da que haya entrado a mi casa y que me haya dado este regalo no sabéis la alegría que me da vale con lo cual ahora está todo está todo ostia la madera es oscura oscura vale ahora necesitamos el techo a ver quien es el listo que bueno si pone una mina creo que rompe bloque pero bueno se nos va a acabar ya el reforce se nos va a romper ya se nos va a romper se nos va a romper se nos se nos va a romper Se nos va a romper Romper, romper Romper, romper Era el tercero Uno, dos, tres Ahí, ¿no? Sí Vale, entonces ahora ponemos esto aquí Y esto ahí Y queda hasta chulo, tío Se nos ha roto, ¿no? Vale, no está, tenemos que quitar esto y hacer lo mismo Se nos ha roto Era el tres Uno, dos, tres Vale, creo que está bien Perfecto Perfectísimo Vale, con lo cual, ¿esto? Inexpugnable Vale Con lo cual necesitamos más de estos, ¿eh? ¿Podemos hacerlo? ¿Preguntaréis? Sí, podemos ¿Cómo? Lo vamos a buscar Reforced, reinforced Aquí está Level one Diamantes Lasertal Puff Vale, vale Vamos por partes, como dijo Jack El destripador Vale Hoy día de crafteitos, ¿eh? Hoy me da a mí que día de crafteitos Vamos a necesitar bastantes reinforces para hacer todo esto Con lo cual Trae todo el rexton para acá Vale Necesitamos bloques, ¿no? Uno De momento un bloque Vale Otra cosa que necesitamos Cocinar piedra Vale Y cristal Venimos aquí Y hacemos Y hacemos ¿Hola? Bloque de... vale El bloque me imagino que será Perfecto De lujamen De lujamen Entonces hacemos así Esto Ahí Y ahora metemos aquí abajo el panel Vale Progresamos adecuadamente Perfecto ¿Dónde cayó esa torta? I don't Now Vale Diamantes Cristal Palo Diamantes Cristal Palo Diamantes Cristal Palo Diamantes Cristal Palo Hombre Un saludito ¿Para quién? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Muchas gracias para Sinos Juan por seguirme Un saludito Tío ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que muy bien Perfecto Vale Vamos a ver cómo era el crafteo Cogí palos No porque... Ah Cristal 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 Me falta cristal Cogemos el cristal también Y ahora sí que sí Ya tenemos para hacernos esto Perfecto Vale Pues vamos a seguir Con lo... Por donde estábamos chicos Vamos a seguir reforzando esto La casa Para que sea Segura por fin Y que nadie nos pueda entrar Vamos a dormir Buenas Me estuve pasando el otro día Por varios canales ¿A vos sabés qué fue? Se me fue el internet No sé si viste a ver mi mensaje Me estoy pasando por... Pues muchas gracias Sinos Juan Muchísimas Muchísimas gracias Me pasaré por tu... Por tu... Eh... Canal Y si... Obviamente si me gusta Pues... Dalo por hecho Que te voy a seguir Segurísimo Así que no te preocupes Tío Luego te... Tengo ahí el comentario pendiente Para luego visitarte Y si me gusta Pues... Obviamente Eh... Me paso a ver tus streamings Y te sigo Obviamente ¿No? Vale Eh... El techo reforzado El suelo Necesitamos reforzar también el suelo Con lo cual vamos para allá Puedo reforzar Puedo... 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 Venga... Reforzamos... Reforzamos... Todo reforzado Eh... Todo, todito, todo Todo, todito, todo Que aquí no entre Vamos Nadie Ahí estamos Venga Poco a poco Poquito a poquito Reforzamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y voy a tener que hacer Otro reenforce Me da a mi la sensación Voy a tener que hacer Otro reenforce Lo que yo no veo es Aquí debajo No los tengo reforzados Pero los refuerzo ahora No os preocupéis Calma Con calma calma, venga poco a poco, reforzamos reforzamos, reforzamos reforzamos, reforzamos, vale perfecto, vamos a quitar esto y reforzamos vale, vamos a volver a ponerlo ¿lo puse? no, no lo puse ahora sí, perfecto vale, quitamos y reforzamos vale, ya está reforzado con lo cual, quitamos esto mismamente y lo colocamos de nuevo ahí estamos, y ahí estamos aquí, se me acabó todo todo el hierro o alguien me lo robó, se me acabó todo el hierro una de dos, vale joder tío, me cago en la puta reforzamos vale, está todo reforzado, ¿no? creo que sí, y ahora metemos el hierro que tampoco, me han robado el hierro sí, creo que me han robado el hierro chicos, o sea, hierro carbón, perdón creo que me han robado carbón creo que sí, ¿eh? vale todo reforzado, ¿no? no, esto igual hacha esto igual no claro efectivo y wonder esto no lo había reforzado, ¿eh? date tu cuenta el fallo que tenía ahí aquí bastante grande, ¿eh? que no había reforzado esto joder, lo puse mal esto aquí y el horno abajo vale, perfecto y metemos esto aquí ok vale, pues en teoría debería estar todo menos esto perfecto vale debería estar todo ahora tenemos que seguir reforzando estas zonas bueno, esto me imagino que estará reforzado ya vale tenemos que reforzar todo, ¿eh? chicos todo, todo que no se nos pase nada, ¿eh? que no nos dejemos nada porque sabemos lo que pasa sabemos lo que pasa si nos dejamos algo mira, aquí tengo piedra, tío ¿ves? es que no claro, ahora no encima ahora no lo puedo quitar F necesito el el extractor este, creo, ¿eh? para poder quitarlo vale pues se me acaba de romper con lo cual puedo puedo hacerme otro sin problemas creo que con lo que tengo puedo hacerme otro, ¿eh? vale era piedra así no, primero era el bloque disculpadme primero el bloque de rexton vale bloque de rexton perfecto hacemos bloque y esto aquí y el cristal aquí perfecto y ahora después de hacer esto necesitamos bueno, ahora creo que lo tengo todo ya, ¿no? ¿este cuál es? nivel 1 perfecto sí, ya lo tengo perfecto ¿me pusieron algo? ah, no, que Itami se ha unido ok reforzamos todo, ¿eh? chicos todo, todo de verdad que no quede nada sin reforzar que sabemos lo que hay antorcha ahí estamos que sea inexpugnable venga poquito a poquito chicos seguimos haciendo esto esta no puedo inexpugnarla ahora perfecto vale el suelo también de la casa obviamente las paredes vamos a tener que hacerlo también de la casa y el cristal bueno, el cristal se reenforza también que feo es que feo que feo vamos a dejarlo así luego le damos con el chisel vamos a comprar un chisel y le damos con el chisel a ver si conseguimos hacerlo un poquito más guapo porque es horrible vale vamos a reforzar esto bueno le damos otro cristal vale el techo por favor refuerzame el techo y eso que no tengo una casa muy grande tú imagínate que tuviese una casa más grande tardaríamos en reforzar esto 5.000 horas tío F hombre amor que me he perdido que haces que me he perdido que haces vale se ha repitido dos veces pues nada estoy reforzando la casa para que sea totalmente inexpugnable mira yo hago algo así y puedo estar aquí 5.000 horas que esto no se rompe como puedes poner como puedes ver arriba a la izquierda pone reinforced by sulking con lo cual totalmente inexpugnable ay me rompí el dedo vale tengo que hacerme más eh tengo que hacerme más reinforced con lo cual hacemos así vale perfecto ahora volvemos a hacer otro que era así así y cristal de este vale perfecto y ahora ya puedo hacerme otro perfecto perfectísimo esto esto de aquí ya es inexpugnable aquí ya no me puede entrar nadie abajo esto vale eso ahí lo malo es que me oscurece como puedes ver me oscurece la madera que esté reforzada me oscurece la madera pero bueno no 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 es que me importe mucho tampoco la casa va a ser más oscura pero bueno es lo que hay por lo demás no te has perdido nada el suelo ya lo es necesito las paredes que sean totalmente seguras no veo eh tío lo que no me gusta nada es el cristal reforzado no me gusta nada el cristal reforzado tengo que mirar si con el chisel se puede hacer un cristal un tanto más guapo porque es que reforzado es horripilantemente horrible es que es horrible tío horrible horripilante vale vale eso así y esto ahí perfecto reforce hay una planta o que ha pasado ahí sonó a planta vale me dedico a reforzar recupero lo viejo le pongo un refuerzo hola quien me ha construido tierra tengo alguien en mi casa ah por cierto otra novedad que nos comenté chicos hay otra novedad que nos comenté ahora mismo el server está puesto joder que asco me da el cristal el server está puesto para que no veamos el nombre de la gente ahora no podemos ver el nombre de la gente en el mapa en el mapa no se ve el nombre de la gente con lo cual estamos a ciegas por decir que vemos el por decir que vemos el mundo pero lo que no vemos es el nombre de la gente vale reforzamos me dedico a reforzar no se quien me ha puesto esto pero alguien me intento entrar en casa igual fue Ruben no lo se vale está ya todo yo creo que si vale me voy a coger y aquí me peto una mina también bueno no se ahora aquí me peto una mina también pero bueno vamos a dormir perfecto a ver si duerme la gente creo que hay 4 ahora en el server no somos 5 chaval tenemos que dormir 3 bueno mientras tanto dame un segundo ah si está yandri no lo vi no lo vi no se escribir tío en el chat no se que me pasa nada me da a mi que aquí no va a dormir nadie me da a mi ahora 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 se duerme a ver por favor por favor por favor por favor ahí estamos vale genial buenos días por la mañana de nuevo vale necesitamos pues mira al final quité la tierra y voy a tener que usarla yo para subir arriba de la casa voy a tener que usarla yo para subir arriba de la casa F pues no puedo subir necesito más tierra vale a ver un poquito más de tierra estaría de lujo luego tengo que fuera de cámara no obstante voy a volver a mirar bloque por bloque a ver si está todo todo seguro para que nadie me entre en casa no obstante lo miraré vale vamos a reforzar aquí arriba ahora no así vamos a reforzar esto ah vale esto es vale 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 sí ya sé qué pasa aquí que aquí fue cuando me estalló vale vale reforzamos esto también no obstante por si acaso hombre esto no haría falta ¿no? pero bueno lo reforzamos igualmente así que queda todo igual vale genial y esto reforzamos y reforzamos perfecto estaría por arriba bueno no no voy a quitar esto porque necesito madera de la oscura para hacer eso y que quede bien y voy a comprarme después el chisel voy a comprar el chisel madera oscura aquí estamos perfecto joder las antorchitas tío guardamos la tierra y yo creo que ya está yo creo que estaría todo más o menos reforzado ya me da miedo porque las escaleras de caracol que tengo que son medios bloques no no se pueden reforzar paciencia señor dame paciencia porque como me des fuerza me cargo a alguien paciencia son minas remoto son minas joder tío son minas control remoto fijo 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 pero os lo aseguro yo 100% que son minas control remoto paciencia me dio un día el señor paciencia 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 vale vamos a entrar en casa por favor y voy a por tierra viendo lo visto habrá que ir a por tierra me da miedo anda capa que paso pues minas minas remoto minas remoto y hay unas cuantas minas remoto por ahí que te quedas loco 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 que han puesto muchas minas remoto y una una delante de mi casa gracias a dios no me rompió la casa pero si mira la carmo la vida no y luego una donde bueno a Rubén Rubén tiene no tiene animales ya Rubén Rubén no tiene animales Rubén no tiene animales escaparon todos que Rubén esto no lo sabe porque no se cuando se lo harían pero cuando se conecte se va a llevar una grata sorpresa por favor no y al final me va a hacer falta más tierra esto es cojonudo si si me va a hacer falta más tierra tío pero es que flipa esto es cojonudísimo tío cojonudísimo lo que revientan las va a gritar ahora te lo enseño Eva ahora te lo enseño y ahora es como está lo de Rubén ahora te lo enseño un segundo un segundo que te ha puesto espero que no haya más pues es alguien que está en el server o Parrula o Cisco o Itami porque yo creo que Yandri no es porque Yandri entró ayer y el pobre pues obviamente no tendrá no tendrá para no tendrá minas ni tendrá nada de momento vale hostia hostia el cactus hostia lo que creció el cactus la madre que parió el cactus chaval lo que ha crecido lo que creció el cactus chaval y yo diciendo que si crecerá no no crece crece joder vaya si crece si es si es Itami me está viendo ahora mismo se estará escojonando vamos lo que no está escrito no esto aquí también petaron no no petan ya en todos los sitios ya ya petan en todos los sitios petan ya en todos los sitios vale vamos a coger un poquito más de tierra chicos pero la tierra toda se nos acabó quedemos sin tierra tío me acaban de hablar creo vale no es nada importante chicos ok pues voy a tapar esto poco que me queda y espero que no explote más por favor vale perfecto todo bien vale mira Eva como quedó lo de Rubén eh bueno este agujero ya aquí mira 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 cuando se mete a Rubén xd solo digo eso xd vale eh tengo no tengo nada vale voy a dejar todo en casa si nos revienta nada más por favor voy a dejar todo en casa porque no ah digo porque no corro porque se me acabó la comida perfecto voy a dejar todo en casa y voy a ver si me puedo comprar el chisel a ver eh que necesito dejar un montonazo de cosas que flipas caliza caliza la quiero tirar fuera eh roca vale tierra ah no me quedaba más tierra no obstante eh piedra que la podemos dejar ya sin más eh que más podemos dejar esto por aquí eh no voy necesito los diamantes me estoy quedando sin diamantes ya eh me estoy quedando sin diamantes ahí está mi se ha abandonado la partida vale eh vamos a dejar la la redstone que tenemos mucho igualmente todavía eh que más que más que más cuidado que te quemas las olivas para acá el cubo esto aquí también esto aquí las zanahorias para allá eh cristales también aquí y yo creo que ya estaría a ver no lo tengo nada organizado lo sé pero más o menos ya estaría todo sí perfecto con lo cual voy a cogerme es que es con diamantes si no me equivoco sí pues voy a copor el chisel hostia no no va a gritar va a gritar mucho Rubén se va a enojar como dicen los mexicanos creo que son los mexicanos o al menos los latinoamericanos o los latinos no tienen por qué ser americanos vale perfecto no sé si les remento algo más a Rubén no creo pero bueno vale pues nada lo dicho vamos a al pueblo a comerciar vale a ver eh por qué venía ah por el chisel ok chisel ¿dónde hay chisel? aquí ¿el de diamante o el de hierro? creo que el de diamante ¿no? tres diamantes sí ya tenemos chisel chicos ya tenemos chisel perfecto perfectísimo pues venga volvemos y vamos a intentar a ver dime que por favor dímelo no no ir a por culo no si No, tío No puedo cincelarlo, tío Me cago en la Mar Me cago en todo lo que se menea Bueno, vamos a guardarnos el chisel No obstante Es que ese cristal no lo voy a dejar, eh Voy a quitarlo Porque me duele, me duele los ojos Me duele en los ojitos, vale Con lo cual Es que ya me pierdo, tío Vale, ¿cómo se llama el Un, 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 un ¿Qué? ¿Cómo se llama lo de quitar? Remover Vale, creo que con esto Tijeras y dos de hierro, vale Perfecto ¿Cómo era? Así, no ¿Cómo era? Ah, vale En fila india Vale Creo que no tenía, eh Creo que no tenía este bicho Creo que con esto lo podemos quitar Creo Vale Perfecto Bien Como suena A que estoy rompiendo Vamos Tom Minecraft, eh Suena a que estoy Rompiendo el Minecraft Hacen dos pedazos Perfecto Lujísimo Ah, mira Y ahora Quitamos esto Quitamos esto Perfecto Y ahora metemos aquí Dos de madera Que creo que es esta Y ahora Reforzamos Perfecto Perfectísimo Vale Igual Claro Voy a tener que quitar El suelo Y reforzar esto Perfecto Y ahora ponemos Suelo Porque es que la media losa No se puede reforzar, eh Esta creo que está reforzada Si No Claro, ves Efectivir wonder Está reforzado esto ¿Hola? Ah, claro Es que lo estoy dando Con lo que no es Vale Disculpadme Disculpadme Vale Media losa Vale Esto está reforzado Pero esta no Efectivir wonder Reforzamos Perfecto Perfecto Perfectísimo ¿Ves? Así progresamos Adecuadamente Esto no Obviamente Uh Metemos esto aquí Reforzamos Y losa Bueno Ahora va a quedar Claro, oscuro Claro, oscuro Pero bueno Es lo que hay Reforzado Esto no Vale Pues metemos esto aquí Y Reforzamos Y losa Perfecto Esto sí Esto no Vale Pero esto ya está reforzado ¿No? Sí Con lo cual aquí Ya Podemos poner esto Esto no O sea, esto sí está reforzado Pero esta no Con lo cual aquí Un tanto de lo mismo Ponemos esto aquí Reforzamos Y esto Perfecto Esto sí lo está Pero esta no Claro Efectivir wonder Entonces Ahora Quitamos esto Metemos esto aquí Reforzamos Y Metemos esto ¿Vale? Y ahora ya En teoría Debería estar Todo reforzadísimo ¿No? No sé si me faltará Algo Mira Aquí no tenemos Quitamos Quitamos esto Y podemos poner aquí Esto da Claro Esto da la calle Nada Pues vamos a meter la tierra No obstante Esto está reforzado Con lo cual No hay manera Que nos entren Y esto también Con lo cual No hay manera Por un bloque No nos pueden colar Con lo cual Estaría De lujo No podrían Vamos No habría manera Posible Con lo cual Esto lo ponemos Aquí Y aquí Vale En teoría Debería estar Reforzado entera Ya Me quedan Poner los cristales Que quite Me quedan Poner los cristales Que quite Esto No sé Si está Todo reforzado Si en teoría Si Ok Vale Vamos por partes Metemos esto aquí Metemos esto aquí también Cosas importantes Reinforced Vale Lo dejamos por aquí Por aquí Madera de abedul Por acá Los cristales Pues aquí mismo Estoy pensando Chicos Vale Cristales Me había quedado Bugueadísimo Tío No sabía que tenía que hacer Cristales Parrula Parrula Está sangrando Bastante Vale Creo que está Todo Es que no veo Vale Creo que está Es que aquí hay Ahora 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 Creo que está Todo Tapado Qué putada Que no pueda Reforzar El cristal Tío Bueno A ver Puedo reforzarlo Pero es que queda Horrible Me da Mucha Mucha Rabia No Tío Eh Hola Está No Creo que está Todo bien Es que no se ve Chicos Disculpadme De verdad Que no se ve Donde falte Donde no Tío Hola No entiendo Ahora No entiendo Lo de los cristales A veces Créeme Que por Dios Que no lo entiendo No Lo entiendo Y si pruebo Con el chisel A ver Déjame el chisel Un momento Vamos a probar Los cristales Con el chisel Dame para aquí El chisel Aquí está Vamos a probarlo Vale Vamos a poner Este tipo De cristal Me gusta Me gusta O ponemos Este No Igual ponemos Este Hola Y porque No entiendo Me falta Aquí uno Creo Ah vale Tiene también Vale Vale Ya lo entiendo Tiene también Esa mierda Vale Vale Pero mira Gracias al chisel Ahora vemos Donde falta Cristal Y donde no Vaya Vaya hambre Que coño Jode Ahora Bueno Puede valer Puede valer Mierda Mierda Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta I like it Y ahora le queda esto Vale Por cierto, esto no está reforzado Ahora que me fijé Eso no está reforzado Así que lo tenemos que reforzar Y no lo tengo aquí de reforzar Vale, necesitamos reforzar Cristal Y poco más, chicos Vale Adolf Mir Adolf Mir Adolf Mir Ahora no dormirán Vale, perfecto Ya han dormido Genial Eh, cristal Ostia, claro Ahora no tengo ya Vale, no tengo Con lo cual tengo que crafteármelo Y para crafteármelo Quiero que lo era así Así Perfecto Vale Y... Bueno, realmente con uno Me valdría Creo que con uno Me valdría Así que esto es para allá Subimos Y ahora venimos aquí Quitamos el filete Metemos esto Y ya está Vale, sí No Joder Soy monger Y le di con el otro Qué hostia A mí Ahora mismo Es... Me metería yo A mí mismo Una hostia Un collejón Me metería en toda la cabeza Tío Y ahora necesito Todo el cristal Me cago en la puta Me metería una hostia Importante De verdad Os lo comento Que me metería una hostia Importante Ahora mismo Y voy a ir a por ese cactus Porque... Lo vale Lo vale Entonces ahora Vale Perfecto Ya está Ahora sí Chicos Ahora sí Y esto lo quiero dejar distinto Como podéis ver es distinto Cristal Vale Vale Bien Vamos progresando Vamos a salir Venga Vamos a intentar coger el cactus Ay que bien Oh como mola Uf 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 Como duele Y esto vuelve a crecer No sé si vuelve a crecer Pero ahora en teoría Podemos hacer ya tinte Y creo que así no vale No Tenemos que cocinar Si no me equivoco Cocinarlo Vamos a probar No obstante Vamos a probar A ver si es así Por cierto ¿Algún comentario más? ¿Comentar si es algo más chicos? Por si acaso lo miro No, vale, vale Por si acaso lo miro No quiero que pase como la otra vez Entonces ahora Si no me equivoco Si lo cocinamos Nos daría tinte verde Si no me equivoco Vamos a verlo Si así es Mientras tanto Vamos a dejar el cristal por aquí Ahí tengo el otro Lo había dejado aquí Vale Pues lo dejamos por aquí Y esto Creo que lo podemos dejar ya Esto por aquí Esto por acá Y el reinforced Ahí, perfecto Vale, a ver si nos da tinte verde Vale, bien Nos lo da chicos Nos lo da Perfecto, perfecto Que bien Pues ya tenemos tinte Para el deco craft Con lo cual Ya nos podemos decorar un poquito La casa en plan De momento Obviamente al principio Quiero decorarla un poco navideña Que estamos en navidad Pues que menos que decorarla Navideñamente hablando Así que Vamos ahora A verlo Venga Vamos para allá Tenemos cinco solo Estamos poquito todavía Pero bueno Un zombie por aquí Vale Entonces ahora Si metemos esto aquí Ya Bien 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 Vale Que podemos Eh No sé que estoy buscando En verdad A ver que cosas hay ¿Y esto para qué es? Ah, baño Vale, vale Comida Vacaciones Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Hostia, la virgen Cojones de mono Pero ¿Hola? ¿Cómo es tan grande esto, chaval? Pero por favor, eh Por favor, por favor Eh De verdad Calmémonos Calmémonos Vale Este Bueno, este es más acorde Y porque aquí no me deja Oh, coño Si me deja, sí Mira, lo de las Bueno, a ver No es que sea muy bonito el árbol Que digamos Pero bueno Ahí Yo creo que ahí está de puta madre A ver, es que es muy grande Pero bueno Nos cae Imposible No, no Que no Bueno, podemos dejarlo ahí De momento Podemos dejarlo ahí De momento ¿Cuánto gaste de verde? Uf, bastante, eh Hay cosas que ya no No podemos ni craftearnos Ah, me pone cuánto cuesta Vale, vale Entiendo Entiendo Mira, podemos craftearnos Bastantes cosas Como por ejemplo esto Eh, vale Que bonito Feliz Navidad, chicos Bueno, pues ya está Ya no me puedo hacer nada más Ya nos hemos quedado sin Sin, sin, sin Nos hemos quedado ya Sin tinte verde, chicos Porque azul y rojo Tenemos de sobra Pero verde ya Ya es nada Nada, si no Si no me pondría a farmear Cactus como un loco Siempre me confundo en el código Me pondría a craftear Eh, o sea A Lootear cactus como un loco Y santas pascuas Vale, vamos a meter Lápiz Lazuli Ahí, ahí Que esté un poquito más lleno Perfecto Y esto Lo que yo no sé Es si esto crece Si lo talo Me dará semilla Vale No lo vamos a talar Porque se me Se me acaba el chollo No lo vamos a talar ese Porque se me acaba el chollo En teoría debería crecer En teoría Debería crecer En teoría Debería crecer Perfecto Pues nada chicos Me da a mi la sensación Uff Esto no está reforzado Joder Bastantes carencias Hay muchas cosas Que no reforce Vale, bueno Da igual ¿Qué hacemos chicos? ¿Nos vamos a una mina? Un poquito Antes de acabar el directo Yo creo que sí ¿O qué? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Podemos ir a una mina ¿Eh? Ok ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Antes de nada Vamos a irnos a una mina A minear un poquito Un poquito Solo Tampoco no vamos aquí A hacernos de todo Mineamos un poquito Y santas pascuas Vale Ok Pues para minear Necesito entrar aquí Vale Voy a cogerme hierro Vale Vamos a hacernos un pico de hierro Perfecto Y nos vamos a hacer una espada Perfecto Algo más Que necesite Yo creo que no No voy a dormir Con lo cual el saco El saco Voy a dejarlo Por aquí Esto es bastante necesario Y vale Me hacen falta Antorchas Con lo cual vamos a coger Es que también quiero carbón También necesito carbón Con lo cual Por eso Voy a minear Un poco Vale Con esto Más que de sobra Lo dejamos aquí Y los palos los llevamos Y si me apuras un poquito Me voy a llevar Madera Con cuatro basta La cama Yo creo que la voy a dejar Muy a mi pesar Y vamos a llevarnos Tierra Para construir Vale Pues yo creo que ya estaría Chicos Vamos de minas Un poquito de nada Y lo dejamos ya El directo por aquí Que ya hemos Yo creo que avanzado bastante ¿Dónde vas a minear Saúl? I don't know La verdad que no lo sé Dónde voy a minear Vamos a ver Vamos por donde Yandri Vamos a ver un poquito La casa de Yandri Para que la veáis vosotros Un poquito Si queréis Y vamos a buscar Hermina En esa dirección Lo digo más que nada Para cambiar un poco de sitio Mira esta es la casa De Yandri No sé si estará Estará dentro Sí Estará por ahí Mineando Ah coño Aquí está Venga Vale va a dormir Bien 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 Genial Genial Que duerma Que duerma Que duerma Que duerma Que duerma Uy 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 Este sitio Aquí hubo Coño Vale 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 carbón Bien Esto es lo que queremos Que queremos Carbón Vale Ves Bien Bien chicos Bien Porque vuelvo a decir Que el carbón Yo creo que me lo han robado Pero bueno Creo que el carbón Me lo han robado Bueno Podría haber dejado el hacha También es verdad Me ocupa un hueco Pero bueno Como último recurso Lo tiro O sea Tampoco no El hacha Sin más No se me va la vida En ello la verdad Pero mira Podemos estar cogiendo Uya Que nos viene bien Carbón Para subir de experiencia Un poquito Bueno No veo Es que Me protejo mucho Porque son chetaos Esta gente Me protejo Porque esta gente Jeje Son chetaos Que flipas Van On fire On fire On acierta Van chetaos Los zombies minis Me gustaría encontrar También una granja Una Un respawn De Zombies Si fuese esqueletos Ya Lo mejorcito Pero estaría guay Venga chicos Te damos un poquito Hoy no se Hoy no se si llegaremos Al diamante Pero no obstante En el siguiente directo Yo creo A minear de nuevo Es que no hay más Ahora al principio Chicos De minas No hay otra Solución Ahora al principio De minas Mira Hierrete Hierro Ahora mismo No es que No sea muy necesario Porque tenemos Bastante Pero bueno Me gustaría Encontrar oro Me gustaría Encontrar No tengo el agua Ahora que me fijo Me gustaría Encontrar oro Me gustaría Encontrar Diamante Obviamente Pero bueno Eso es más complicado Ya Encontrar diamante Y oro Incluso Vale Vamos a quitarnos Esto y nos ponemos Aquí el agua No Miento Esto fuera Y nos ponemos No se el que La verdad Vale Pero aquí Uy 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 Esta mina Tiene muy buena pinta Tiene buena pinta Esta mina Tiene muy buena pinta En el momento Estamos en capas altas Pero bueno Tiene buena pinta Porque parece grande Parece Oro parece Plátano Plátano es Tire el pico Digo Que acaba de ocurrir Que por cierto Espeñita 19 aún Mira que tenía 30 Ya Chaval El morir No mola Tengo ya Un stack y pico De Sí, sí Ya tengo Un stack y pico De De carbón Vale Nivel 20 Chicos Perfecto Perfecto Genial Vale Por aquí Por aquí Vamos a tirar Por detrás Y vamos a ir Por la bajada Esta Que había Más adelante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Hierro Capa 39 Puede ser 27 27 27 Uy Pues estamos en capas Bajas Cuidado Cuidado Que llegamos al diamante Y todo Por aquí Incluso Por la capa 20 Ya se puede encontrar oro Estoy viendo agua allí Perfetto Vale Hierro Y bastante hierro Por lo que parece Vaya Cayó abajo Cae abajo Cae abajo Y caemos abajo Vale Me gusta Me gusta Donde estamos Me gusta Bastante Donde estamos Me gusta Bastante Donde estamos Uff Que tirones Más grandes Me da a veces Vale Vamos poco a poco Investigando Chicos Buena mina Buena mina Vale Agua Perfecto Vale Rexton Que hemos gastado Bastante Vamos a llevarnos Un poquito De rexton Carbón De momento Con dos stacks Me vale Así que Con dos stacks Me valdría De momento Vale Perfecto Vamos a llevar Esto de momento Por aquí Nada Volvemos Vale Estamos en zona Peligrosa Mucha agua Mucho Mucha movida Vale Bien Uff Cuidado Cuidado Que Vale 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 Cuidado 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 Vale Comemos Comemos Estamos Cerca de pillar Chicos Vamos a cambiar Vamos a poner Espada Vamos a ir Con espada De tal Porque Me conozco Lo que pasa Vale Pero bueno Pero bueno Que es eso Que es eso Que es eso Que coño es eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Flipando estoy Flipandito estoy ¡Coño! Flipando estoy Esto está petado de esta gente Y nada de diamante Me cago en la puta Donde el troll No había un... A ver, vamos a volver atrás Porque donde el troll Creo que había visto Un bloque como azul Y me lo saltaba Y me lo saltaba Chicos Y me lo saltaba Y me lo saltaba Y me lo saltaba Vale Vale Cuatro diamantes Vale Vale Vamos por partes Tú mira qué zona, ¿eh? Más rara De lujo, chicos De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo Mucho de lujo No, aquí no va a haber nada, ¿eh? Nada Nada, nada Nothing Nothing, nothing Pues increíble, chicos Incre... Me ha dado de lleno Me ha dado de lleno, ¿eh? Cuidado que hay muchos, ¿eh? Pensé que caía la lava Hostia, hay muchos, ¿eh? Me muero, me muero aquí, ¿eh? Hostia, hay muchos Hay muchos, hay muchos Hay muchos Me piro, me piro, me piro ¿Dónde puse el agua? Vale Lo había puesto allí Ok Cuidado, ¿eh? Cuidado que las cosas se ponen Que todo esto se pone Bastante serio Vamos a ir por esta zona mejor Vale No obstante Vamos a dejarlo en breves, ¿eh? No obstante Vamos a dejarlo en breves, chicos Vamos a dejarlo o солнBRAR Vamos a dejarlo en breves, chicos Y nos vemos ¿Vamos a dejarlo? Vale. Vale. Estoy viendo el pillamiento, chicos. En verdad lo estoy oliendo. En verdad estoy oliendo el pillamiento, pero se huele a muerto. Huele a muerto. En vida. Oro, chicos, oro. Oro, oro. 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 Vale. Perfecto. Estamos poniendo ya muy serios, ¿eh? Estamos poniendo ya muy serios. Esto no es tontería ya. Tenemos seis de oro, sesenta y dos de hierro. Y más hierro que hay aquí. Bueno, solo hay uno, dos, dos. Vale. Vale, y me da. Y es que me da. ¿Dónde estás? ¿Hola? Está aquí abajo, ¿no? Es que estos son duros, ¿eh? Estos son durísimos, tío. Es que estos son duros, los cabrones, encima. Son duros de pelar. Duerme, duerme, Yandri. Duerme, criaturita. ¡Ay, chicos! Más diamante, qué rico. Qué rico. Qué bien huele, ¿eh? Huele bien. Huele a rico. Huele a dinero. Huele a ser rico, chicos. Huele muy bien, la verdad. También huele muy bien el pillamiento que se me espera. Eso también huele bien. Vale, por aquí. Creo que es donde estaban los otros, ¿eh? Vale, por aquí para pasar, ya ves tú. Qué complicado. Vale. No, pues aquí no era. Donde estaban los otros, ¿eh? ¡Oro, chicos! Bien, bien. Un poquito más de oro. Perfecto. Vale. Rexton. Bueno, rexton yo creo que no voy a coger más. Vale. Estoy más perdido ahora mismo. Estoy más perdido, más perdido, más perdido. Ok, la carne, por favor. La carne que me alimenta muy, muy bien. Voy a tirar esto que acabo de cogerlo de nuevo. Vale. No sé salir de aquí. No, no, yo ahora... Yo ahora... Si encontrase... Si a mí me dijesen, aquí está la salida, yo ahora me iría. Como mete. Vale Es que mete, mete que da gusto, coño Mete que da gusto Vale Madre mía Aquí es donde están todos Vale Tío, es que hay tropecientos, no me jodas Hay tropecientos mil ahí Vale, chicos, bien Que salen en la lava, ya lo sabéis Que a esta gente, pues, les respawnean la lava Vale, tenemos el nivel 23, eh Level 23 Bueno, pues esto ya está bastante Investigado, eh Tontamente Sí, ya está bastante, bastante investigado esta zona Ahora, ¿cómo volver A la zona de antes? I don't know No tengo ni idea Dame esto, dame esto Nada, por aquí no es, eh No sé por dónde era, tío Una vuelta más tonta que acabo de dar Que alucinas en colores La vuelta más tonta que acabo de dar No, pero aquí fue por donde ya pasé No, no sé por dónde tengo que... No, no, no sé por dónde está la salida No sé por dónde está la salida Como si me matáis Pero voy a salir por aquí arriba, eh Yo creo Vaya, hombre Salí por aquí arriba Y fue... Bueno, a ver Salí por aquí arriba y vuelvo a bajar Como que mucho no salgo ¿Hola? Estas luces aquí de repente Y yo soy sin entender el por qué ¿Qué hay por aquí? Porque por aquí no vine, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no, no me digas más No me digas más Ay, Dios mío, cuánto Ay, Dios mío, cuánto Que me da mal Que me da mal Que me da un mareo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está aquí, eh El zombie está por aquí, yo creo ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, está aquí mismo Está... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No, aquí no... Esto no quema Vale Por favor Gracias Y un mar de lava allí ¡Madre de Dios! No, no Ya no nos hace falta Vamos, minar en ocho años Madre de mi vida Madre de Dios Mucho, mucho diamante, chicos Mucho, 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 mucho Mucho Imagínate tener fortuna ¿Cuánto tenemos ese diamante? ¡Veintiún diamantes, chaval! ¡Veintiuno, eh! Ven Twenty One Twenty One, eh Nada, aquí no hay nada Volvemos Pues nada, chicos No, no hay queja No hay queja Igual hay un resp... ¡Coño, sal! Igual hay un respawn o algo por aquí, eh Porque suena a los zombies Aquí, dándolo todo Vale No Vale, creo que estamos en el mismo sitio de antes, eh Creo que estamos en el mismo sitio de antes Donde había tantos Al principio ¡Mierda! Bailan Y Y Y Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, claro. No he perdido nada, ¿eh? No he perdido nada. Podemos calmarnos. Podemos calmarnos. Podemos relajarnos. Volví. Pues lo estoy pasando mal, Eva. La vida. La vida es dura. Y yo lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando mal. Y mira lo que... A ver, vamos por partes. La luz. Mira lo que tengo. Veintiún diamantes. Veintiún diamantes, ¿eh? Se dice bastante pronto. Veintiún diamantes. Y me quiero ir para casa porque ya quiero dejar el directo por aquí. Y estoy buscando el sitio más alto para irme para casa. Pero no sé por dónde. Vale, lapislazuli. Y hay poco lapislazuli, ¿eh? Me da la sensación que veo poco lapislazuli. Ah, no lo pude coger. Vale, que tiro. Vale. Obviamente la carne podrida afuera. Vale, nivel veinte. Bueno, no perdí muchos niveles. Vale, oro. Oro, oro, oro. Que nos viene muy bien para negociar. Perfecto. Vale. Vamos a ir buscando poco a poco la salida. Va, paso. Vamos a ir poco a poco buscando la salida a la zona más alta. Por allí, quizás. Es que no... Estoy a tope, tío. Estoy a tope de todo. Estoy a tope de power. Así, directamente. Ah, mira, por aquí fue por donde dice el agujero, creo. Antes. Creo, ¿eh? Cuando bajé abajo, creo que había sido por aquí. Si no me equivoco. Vale, a ver, vamos a hacerle eso. Ya que no nos encontramos esto, vamos a aplicarlo. De la que salimos. ¿Hola? ¿Oro? Nos llevamos muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. Mucho hierro, mucho oro. Bueno, oro menos. Pero nos llevamos cosas muy lols. Muy bonitas. Muy hardcore. Muy todo. Muy bueno. Todo felicidad y alegría. Cuidado, que por aquí puede haber estos bichos. Vale. Tío, una zona alta. No, a ver, por aquí no vine. Eso está claro, pero... No sé. Vale. Vamos a ir subiendo. ¿Capa? 41. Bueno, estamos bastante altos, ¿eh? Podemos explicar dónde estamos exactamente. Uf, estamos con agua. Vale, pues vamos a intentar... Picar en esta dirección hacia arriba. En teoría no es montaña, con lo cual deberíamos estar cerca de la superficie. Vale. Vale, tengo más picos, ¿eh? No preocuparse. Vale. 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 Vale, capa 51. Ok. 52. Tenemos que estar cerquita de la superficie. Ya, ¿eh? Dirección. Sí. Uy, igual hay agua, ¿eh? Encima nuestra. Vale, ya estamos fuera, chicos. Ya estamos fuera. Tengo pala, tengo pala, tengo pala. Sí, hay agua. F. F, F, F. Sube, sube, sube hasta la nube. Vale, vamos a tapar esto. Tierra. Aquí estamos. Perfecto. Vale, chicos, pues estamos fuera. Vamos hacia casa, que es en esta dirección. Vamos a borrar el bicho de muerte. 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 Eh, solo hemos muerto una vez, ¿eh? Y somos ricos en diamante. Así que no está nada, nada mal. No está nada, nada mal. Perfecto, chicos. Estoy bastante contento, la verdad. A ver si creció el cactus, porque me preocupa, tío. Me preocupa lo del cactus. ¿Cómo se consiguen semillas? De ahí. No, no parece que haya crecido. No. No. No ha crecido. Pues no sé cómo crez... Cómo... Tiene que ser para que crezca, chicos. No lo sé. No sé por qué no crece. Debería crecer, pero no lo sé. Lo dejaré ahí, por si acaso. Lo dejaré ahí a ver si crece, pero de momento nada. Vale. Pues nada, chicos. Voy a dejar por aquí el directo, ¿vale? Voy a dejar por aquí el directo. Que ha estado bastante, bastante chulo, ¿eh? Yo creo. Ha estado bastante, bastante chulo. La verdad. Vale. Pues nada. Bueno. Todo esto ya lo organizo yo ahora fuera de cámara. Porque ahora hacerlo en cámara sería tontería. Así que nada, chicos. Ahora, sin más dilación, por aquí me voy a despedir ya. De lo que viene siendo el directito, que ha estado bastante bien. Y nada, ya sabéis. Los que veáis el vídeo resubido en YouTube. Si os gusta, dejar un buen like y suscribiros. Y aquí en Twitch, pues si me queréis seguir, estáis invitaros a ello. Así que nada, chicos. Muchas gracias a todos. Me despido aquí. Hasta la próxima. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.